Hola, vamos a decorar esta macetita con este bello girasol. El material que utilizamos es porcelana fría. Si te gusta, no olvides dejarme un like. Acompáñame. Empezamos poniendo una base donde van a ir las hojas. Colocamos pegamento y unimos a la macetita. Vamos a ir pegando directamente, ya que las macetitas no tienen el brillo de las tazas y se pueden ir pegando conforme vamos haciendo la figura. Seguimos con los pétalitos y vamos a utilizar 1.2 mililitros de pasta color amarilla para cada uno. Empezamos a formar los pétalos. Vamos a hacer un circulito con la pasta. Recuerda que se hace solo con la palma de tu mano para que no te queden grietas. Una vez que tenemos el circulito, vamos a formar una gotita y le vamos a sacar punta por ambos lados. Presionamos un poco para que agarre la forma del pétalo. La medida que nos quedó es de aproximadamente 5 centímetros. Vamos a darle textura también con un cuchillito. La medida de la macetita es de aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros. Estas medidas que te estoy dando también funcionan para una taza común. Vamos a empezar a pegar los pétalos. Presionamos los pétalos. Hacemos otros 6 pétalitos, estos pétalitos los vamos a poner encima de los otros. Para el centro de la flor vamos a utilizar una bolita de pasta café, esta tiene que cubrir todo el centro. Me voy a apoyar con este colador para hacer la textura, tú puedes utilizar otra cosa. Le voy a colocar otra hojita en la parte de arriba para que quede más cubierto. Vamos a hacer las maripositas y vamos a utilizar bolitas de pasta del tamaño que tú gustes. Aplanamos un poco y formamos una florecita, haciendo 4 cortes en el círculo. Vamos a ir sacando las alitas de la mariposa. En dos de sus alitas vamos a hacer un corte para sacar sus antenitas. Marcamos 2 líneas verticales en el centro de la mariposita. Y así vamos a hacer de varios tamaños. Vamos a empezar a pegar las maripositas. El pegamento que yo utilizo para pegar es el 850 blanco profesional para carpintero. Lo puedes encontrar en ferreterías, en tiendas de autoservicio o en tiendas donde venden madera. Empezamos a matizar. Utilizo un polvo de tono color rojo óxido. ¡Suscríbete al canal! Matizamos también las maripositas. Para profundizar el color voy a utilizar un tono café. Para profundizar el centro utilizando un tono en color negro. Y ya estamos terminando. Espero que te haya gustado mucho y que te sirva para tus proyectos. Gracias por acompañarme. ¡Gracias! ¡Gracias!